Nos encontramos en la dehesa de Solana, el jamón de... Este jamón que está de la empresa, ¿es ibérico? Sí, es un ibérico de bellota. Es de bellota. ¿Me puedes explicar dónde estáis? ¿Tenéis denominación de origen? Sí, nosotros trabajamos con su simbón de sedesolana, hacemos lo que es ibérico y también trabajamos con dehesa de Extremadura. ¿Sois extremeños? Sí. ¿Me puedes enseñar cómo cortas el jargón, por favor? Sí. ¿Vosotros importáis jamón a Estados Unidos o a China? No, a China sí hacemos, a Estados Unidos. ¿Tenéis una locación para hacer importaciones a China? Sí. ¿Me puedes explicar cuál es? Pues eso no lleva nuestro comercial, que lleva todo lo que es la... ¿Desde cuándo estáis importando para China? Esa es una empresa. Ah, genial. Y es un mercado emergente que tiene un buen resultado, ¿no? Sí, sí. ¿Son buenos clientes los chinos con el jamón? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Me voy, Quique. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para aprender a cortar el jamón? Bueno, pues tener... Te veo aquí muy bien preparado. Explícamelo. Tres cuchillos. Te veo con tres cuchillos, ¿no? Explícamelo. ¿Cómo se llaman? Un cuchillo jamonero. ¿Cuchillo jamonero? Un cuchillo para limpiar el jamón. ¿Cuchillo para limpiar el jamón? Y una puntilla. Y una puntilla. Vale. ¿Cómo mueves esos cuchillos aquí? Al principio, siempre se usa con el cuchillo limpieza para quitar lo que son todos los tocillos. Con el... Perfecto. No, lo que es la puntilla es importante para hacer los cortes. Lo que es la puntilla es importante para hacer los cortes por aquí y para darles la vuelta a la mesa. Ah, perfecto. Y luego, ¿el cuchillo jamonero? Para ir cortando tus cuchillos. Ah, perfecto. ¿Quién te ha... ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te ense... Un maestro, un cortador español. Se llama Zagaria Piri de Esteve. Él te ha enseñado a hacer el corte de jamón. Sí. ¿Me puedes enseñar, como sabe el jamón que vosotros lleváis, qué tendríamos que hacer? Olerlo primero, degustarlo después. A ver cómo sería. Primero lo cortamos. Sí. Aquí. Y un milito. ¿Quiereis un milito? ¿Quiereis un milito? Lo cogemos. Tiene una grasa, se ve que el tocino está muy bien. ¿Este brillo que tiene el jamón es porque es de bellota? Sí, exactamente. Y por el ibérico. El ibérico hace un... Siempre que sea... El ibérico hace esto, ¿no? Dicen que lo bueno del jamón es que tenga este... Este puntito de grasa. Sí, exactamente. Una grasa infiltrada, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque hace que sea más jugoso, nunca va a ser seco, como otro jamón. Eso es muy importante que tenga la infiltración. Las infiltraciones de grasa. Para moda y gastronomía, Alejandra Yañez, la dehesa de Solana. ¡A luego! Gracias. Adiós.